Solo acabas de empezar, regreso al lugar de inicio, te esperan los de primero, arriba en el primer piso. Sube todos los peldaños y vete a la izquierda, al fondo, que estarán los de primero en la puerta izquierda. No me digas no, si escondes algo, dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será.